¡Vamos! ¡Vamos, señores! Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos, fuentes, reposaditos, un puntito más. Ahora sí nos queda largo. Vamos a darle, quino. Vamos a darle. Vamos a darle. Reposaditos, cámaras le están con las rodillas. ¡Vamos al salón! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a darle! ¡También, sí! ¡Mbécil! ¿Por ahí? ¡Sí, perdón! ¡Mbécil! ¡Mbécil! ¡Vamos a llegar de arriba! ¡Vamos por la trasera! ¡Vamos! 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 ¡Que nada que tiene ganas de cascar! ¡Que se salga del paso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He pasado! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señoras! ¿Oído lo que estoy hablando yo? ¡Sí, qué bien! ¡Vamos a cortarlo, eh! ¡Vamos a cortarlo, eh! ¡Vamos a cortarlo, eh! ¡Vamos a cortarlo, eh! ¡Oído a la apertura que le va a guardar, eh! ¡Elegante, pero bien! ¡Cantemos más que la bata, eh! ¡Ya la recortarás! ¡Oído! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.